Así que, a ver Encima me dicen, toma por matarme, me muero Los amo chicos, los amo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te imaginas que me tocaba ser asesino o no? Yo, la verdad que me muero Bueno, no, no me muero porque soy yo la asesina Pero, bueno, igual sí, porque recién me morí Y ahora yo la asesina, así que bueno Ustedes me entienden A ver, vamos a intentar, nos vamos a poner en modo De... ¿Quién me manda A ser tan fracaso? Que alguien me cuente, por favor Y encima se me matan de la risa Es que, no me lo creo Me están diciendo por acá